Es de este tamaño el presidente, en su calidad moral, pero déjenme hacer más chiquitos los dedos. Es demasiado eso. Es demasiado. Es un enano moral. Eso sí, lo has escudado en el poder. Esas cosas no se valen. Pero se lo hizo a María Amparo y se lo he hecho a cuantos más. A todos los que se atreven a decir que se equivocan, que los datos son los datos, que la verdad es otra, etcétera, etcétera. Y me temo que la señora Sheinbaum sigue ese mismo patrón. Me asusta su capacidad para mentir y su capacidad para ignorar algo que no sea su discurso. Y su dogmatismo y su ideología. Es dogmática, no es científica. Es dogmática.